...buenos consejos, y estoy contento por eso. El malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Proverbios 17.4 No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna. 2019, año del renuevo. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que espero tu promesa, que pronto volverás. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que un día como el águila no me levantarás. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas... ...que son perecederas, que son para siempre. Lo que ofrece el mundo es temporal. El pecado es temporal. Pero las cosas de Dios son eternas, eternas, eternas. Y ese Dios que está hoy aquí, es el que viene a platicar con nosotros, a mejorarnos, a que nuestras familias sean diferentes en el nombre de Jesús. a marcar el cambio, a marcar el cambio, a marcar el cambio en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias ahí en su corazón. Dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces, voy a repetir. Tengo dos amigos. Estoy muy agradecido por la amistad que tengo con la profeta Sandra y el profeta Pedrito. Han sido una gran bendición en mi vida, realmente, con mi esposa, que hemos recibido tanta bendición de parte de ellos. A veces hay problemas que se me salen de la mano. Y necesito un buen apóstol. Aquí está. Y entonces lo llamo ahí y le cuento el caso. Dice, ¿qué? ¿Para qué me llama? Pero siempre he tenido una palabra muy sabia. Es un apóstol muy sabio. Lo bendigo con todo mi corazón y que Dios te use. Gracias, gracias. Gloria a Dios. ¿Oramos? Aunque estamos en atmósfera de oración, ¿verdad? Pero siempre se hace necesario. Como cuando usted llena el tanque de su carro, ¿verdad? Hay que darle una meneadita para que salga al aire y todavía le entre un poquito más y pueda alcanzar para lo que se tiene previsto. Acompáñeme a orar, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana que hemos estado disfrutando en tu atmósfera espiritual. Te rogamos que sigas derramando el aceite fresco, la unción, que traigas sobre nosotros la abundancia de tu Espíritu Santo con una palabra que tiene tu deseo, tu propósito para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros que conformamos un matrimonio y representamos como matrimonio muchas familias, porque tenemos sobre nosotros la promesa de Abraham, Señor, que a través de nosotros iban a ser bendecidas muchas familias. Te rogamos que nos llenes de tu fe, de tu gracia, de tu amor, del conocimiento, el entendimiento, pero sobre todo la revelación de tu palabra y que podamos cobijarla y pueda producir un buen renuevo, un buen fruto, por el cual la has enviado en esta mañana. En nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero, yo le puse así al tema pensando precisamente en el renuevo. Sí sale, ¿verdad? Ah, sí. Yo le puse el renuevo matrimonial por la administración que conocemos, que fue recibida y la programa profética. Y definitivamente, hermano, es bien hermoso saber que en el plan de Dios está que sigamos produciendo lo que Él quiere que produzcamos en nosotros, primero por agradarlo a Él, pero también porque nosotros podamos disfrutar la bendición por la cual Él estableció el matrimonio. Definitivamente, muchos, muchos empezamos en una total ignorancia de lo que representaba la entidad matrimonial. Fuimos llevados quizás de una forma ignorante, guiados por lo que se conocía, vivíamos en ese tiempo, ¿verdad? Por eso yo insisto, es una bendición a aquellos que se conocieron siendo cristianos y que su proceso matrimonial llevó todo el curso de la vida cristiana, porque evadieron una serie de situaciones que definitivamente es una ventaja, pero llega un punto en el que todos nos encontramos, ¿verdad? Y que es ahí donde tenemos que partir. Y entonces, cuando yo veo esta bendición de lo que es el renuevo, tengo que enfatizar precisamente estos sinónimos, porque en lo matrimonial sobre todo hay una constante, ¿verdad? Claro, en la vida diaria, porque digámosle la palabra dice que nuevas son cada mañana. Eso quiere decir que cada mañana hay un renovarse, hay un reiniciar, hay un volver a empezar, el día de mañana no lo hemos vivido. Entonces, es nuevo cuando empiece. Igualmente se hace para lo matrimonial. Y entonces, dentro de los sinónimos que usted puede ver ahí, está el reiniciar, el recomenzar, el retomar. Esto también significa renuevo, retomar cosas, reestablecer. Pero la acción de todos estos sinónimos es la que más me llama la atención. Es continuar haciendo una cosa que se ha detenido o que se interrumpió. Y otra de los conceptos es el volver a empezar una cosa que de alguna manera se detuvo, se dejó de hacer o se interrumpió. Eso es renovar, eso es renovar. Y por eso el nombre de la actividad, ¿verdad? El volver a reiniciar, a retomar, a pactar con las cosas del principio. Y entonces, cuando uno revisa esto, tiene que… Mire, del matrimonio hay una cantidad de cosas que decir. Pero tenemos que partir de los principios de donde la palabra de Dios nos deja ver cómo estableció, cómo instituyó el Señor, el Dios bueno, el matrimonio, ¿verdad? Y tenemos que ir al principio de todo. Ahí yo le puse, por lo tanto, el hombre, y lo mencionaba precisamente el hermano Pastor Huguito, el hombre dejará a su padre de la semana y se unirá a su mujer. Esa es la orden para el hombre. Por eso es que no aparece de primero hablándole a la mujer el Señor. Porque vemos en la Biblia, en distintos contextos, que el hombre fue primero. Y como primero le dieron la delegación y la responsabilidad de empezar él con las cosas que Dios le iba a ir mostrando. Por eso, la pequeña exhortación de la prédica anterior a los hombres, ¿verdad? Motivacional, ¿verdad? Sí, está contento usted por lo que vio, ¿verdad? Sí, se le nota, se le nota. Es que no es grato. Hermano, si fuera grato, lo estamos agradando. Y no estamos agradando lo que el Señor nos puso en el corazón. Y es que la palabra de Dios así tiene que ser. Si a uno le van a decir todo, lo bonito y lo bonito y lo bonito y nunca le dicen lo feíto, yo creo que no lo aman, ¿verdad? Si no tienen que decirle a uno también aquellas. Mire cómo trata el Señor a su iglesia en Apocalipsis. Le empieza a decir, yo sé cómo eres, sé que haces esto, sé que haces aquello, sé que pinky, ponky, punk. Y cuando ella ya está así bien dosificada, le dice, pero tengo una cosa contra ti. Y ¡pau! Ni la siente. Así nos agarraron hoy, ¿verdad? Y entonces yo quiero partir de esta palabra, mire. El matrimonio tiene que buscar los vínculos de la unidad que están en la Biblia. De otra forma no se va a poder. Hay vínculos establecidos para el hombre. Pero hay vínculos establecidos a la mujer. Y entonces se podrá llegar a ser una sola carne. Ahora, cuando vemos esto, tenemos que ver el otro versículo. Estando ambos desnudos. Lo que representa esto es que cuando se inició el matrimonio, la forma en la que lo estableció el Señor, por la unidad que existía, ellos estaban sin perjuicios. Porque estar desnudo es verse sin criticarse. Verse sin señalarse. Ambos estaban así. Ahora, debido a que en la misma palabra, y dice que ahí el matrimonio no era vergonzoso. No era, no había, ahí como dicen unos hermanos, en el paraíso todavía no habían problemas. ¿Verdad? Porque algunos creen que en su matrimonio no había problemas y hasta en el paraíso hubieron problemas. Pero es cuando uno se descuida, ¿verdad? Pero hermano, esto es algo que hay que trabajarlo y constantemente, porque si usted mira, hay enemigos para todo. Hay enemigos de la fe, enemigos del renuevo, enemigos del amor, enemigos. Pero principalmente en la única parte en donde se habla matrimonialmente, aparece un enemigo específico, que es el escalopendro, es la mezcla. Porque dicen que este ser que vivía ahí, su forma de ser era precisamente ir tras la genética, tras los renuevos del matrimonio. Por eso quería contaminar, pero ahí no nos vamos a meter muchito, porque solo me dieron 45 minutos. Pero también le dieron a la esposa una orden. Ya lo mencionaba el hermano, escucha, hija mía, mira y pon atención. Pon atento tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Esa es una orden de Dios. Hay que hacerlo. Por eso es que lo óptimo, lo ideal sería que el que se casa, casa quiere, decían las abuelitas, ¿verdad? Pero es porque la formación no va a tener mezclas, porque uno empieza, uno es el que forma, establece, va edificando su matrimonio. Entonces, para que no pase lo que pasa en las administraciones, ellos se quejan de ellas por falta de atención. Es que no me atiende, hermano, es que yo trabajo, hermano, es que yo soy el macho a carga, hermano. Y cuando uno habla con ellas, es que no me ama, ya no me quiere. Pero es por esto. Algo está interrumpiendo esto, porque la segunda parte es esta. Entonces, el rey, si haces aquello, entonces el rey deseará tu hermosura. Entonces, el rey te meterá a la alcoba de los amores. Recuérdense que Dios le pide a uno lo que a uno le hace falta para que uno lo busque en él. Al hombre le pide que ame, para que uno busque en él el amor y uno pueda amarlo a él y en eso uno se llene de amor y pueda amar a su pareja. Porque el amor es difícil, no es fácil. Usted lo puede ver ahí en Primera de Corintios 13. Es difícil, se oye bonito leerlo. Pero para que se desarrolle el amor, si lleva bastante entrega. Ahora, a ella le pide, no lo que tiene, porque ella no le dice ama, ama a tu marido. Porque si algo le sobra a las hermanas es amor. Pero les falta algo. Y entonces les pide lo que ellas tienen que buscar en el Señor. Sujétate como al Señor. No le dice por si lo merece, no. Si amas al Señor, porque estar sujeto al Señor, ¿qué dice usted? Si es fácil o es difícil. ¿Es fácil, hermano? Es fácil si Él es perfecto. Pero va a ser difícil sujetarse al que uno conoce. Y entonces es ahí donde el mismo enemigo interviene. Ahora, ¿a qué lo quiero llevar yo? A que encontremos los vínculos de la unidad. Pero, porque los vínculos de la unidad nos van a hacer poder edificar el matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Pero hermano, por eso Pablo dijo que el matrimonio era un misterio. Era un misterio y un apóstol decía algo. Es uno de los últimos milagros que Dios va a hacer antes de que nosotros seamos arrebatados. Porque sólo Dios puede intervenir en ese trabajo de semejanza, de unidad. Para que alcancemos la idoneidad. Porque tenemos que llegar a la idoneidad. Pero primero tenemos que llegar a entender nuestra semejanza en Cristo Jesús. Porque el vínculo es Él. Porque el primer vínculo de la unidad es Cristo. Ahí empecemos. Ahora, si nosotros que tenemos el primer vínculo de la unidad. Porque todos hemos creído en el Señor Jesús, ¿verdad? Él se hizo según 1 Corintios 6, 17. Cuando uno cree en Él, Él se hace uno conmigo. En mi ser, se hace un solo ser conmigo. Entonces debería ser más sencillo si ambos tenemos al Señor. Digo yo pues, debería. Sin embargo, se mira cuesta arriba. Porque si usted voltea a ver para allá. Allá se miran más felices los matrimonios. ¿Verdad que sí? Pero todos se lo permiten. Pero hay ignorancia. Pero están lejos de Dios. Entonces, al adversario no le interesa que ellos entiendan. Sí, no hay necesidad. Le interesa interrumpir los que buscamos agradar al Señor. Una rendición personal. Porque el matrimonio lo componen dos. Pero es un trabajo de entrega individual. ¿Verdad? Es individual. Entonces, el Salmo 133 dice lo siguiente. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos. Pero si usted revisa otras versiones. No dice lo mismo de vivir. En unidad. Porque hay una versión que dice. No la tengo aquí, quiero ver. No, no la puse aquí, pero. Uy, de este lado se apacha mucho. Aquí, ¿verdad? Aquí. Ahí salió. Ahí está. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos. Yo solo quiero sacar esta parte. Vivan unidos. Vivan unidos. Unidos por nuestros criterios, unidos por nuestra conveniencia o unidos por los vínculos del Señor. Yo tengo bien clara el pasaje aquel del cordón o el vínculo de tres hilos. Recuerdo que se los ministraron a ustedes, ¿verdad? Y a mí me quedó muy grabado esa ministración que el apóstol hizo. Yo fui a ver todo eso. Y vínculo es, es un lazo. Cuando usted se casó tal vez le pusieron un lazo. Pero simbólico, ¿verdad? Pero lo que está hablando aquí es que, es que hay un, en el pacto, realmente lo que nosotros decimos fue amarrarnos. Como, no sé quién decía, que era una cadena o que era una, suelten al chucho, ¿verdad? O sea, era un amarre. Pero no solo hay un lazo que Dios quiere que tengamos, sino que tengamos, vayamos, como vayamos envolviéndonos. O sea que, o sea que no es fácil la unidad. Tiene su esfuerzo, tiene su sacrificio. Entonces dice aquí, la segunda parte, es como un olor de, un oloroso perfume que derrama sobre la cabeza, va destilando hacia las barbas y desciende a la orla de las vestiduras. Aquí habla, aquí habla del hombre, de la mujer, de la familia. Pero el que me interesa es este. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Porque ahí, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Donde viven juntos. Donde hay convivencia por la unidad de Dios, no por la unidad, como decía, mundana, de conveniencia, humanista, etcétera, etcétera, etcétera. No, porque viven bajo la unidad del Espíritu, bajo unidad de Cristo, la unidad del Espíritu, la unidad de la paz, la unidad del amor. Y por cierto que el amor tiene doble lazo, porque uno es el primer amor y otro es el perfecto amor de Colosenses 3. Porque si ya dice perfecto, es porque ya no es primer amor. Primer amor son los principios, pero el amor se tiene que ir perfeccionando. Entonces, es ahí donde llega la bendición de Dios. ¿En dónde? En donde hay unidad. Uno se casó con muchos, para muchas cosas, hermano. Y es lo que yo le digo a los jóvenes. Yo les resumo a los jóvenes que le pidan al Señor la revelación de lo que es realmente esa amistad, amistad especial, compromiso, matrimonio. A los jóvenes les cuesta mucho, no lo logran cantar porque allá afuera se mira más chilera la cosa. Sí, porque allá andan agarrándose por todos lados y en cambio aquí uno les dice, no, pero no es así la cosa. Pero ¿y por qué si yo miro que tan bonito que es? Sí, pero no es el orden de Dios porque allá no tienen espíritu. Allá tienen espíritu muerto, alma y hormonas. Entonces, el sentimiento aligera las hormonas y las hormonas terminan haciendo pedazos. Mientras que aquí se les vivifica el espíritu. Entonces, su orden ya empieza en el orden que dijo Ruth. Tu Dios será mi Dios. Entonces, yo les hablo de esto. Y esto lo platicabas tú en el ámbito del sentir, pero mire aquí. Hacésme completo mi gozo. Aquí está hablando un ministro, pero lo puede enfocar a usted a un padre, lo puede enfocar a usted a un ministro de una iglesia que lo que quiere es bendecir a los matrimonios. Que hermano, donde hay matrimonios unidos, edificados, deleitándose, bendecidos, es increíble la visitación que Dios provoca. Porque eso quiere decir que hay un derrocar, no es que sea malo lo sexual, sino el desorden. Porque usted sabe que esas de las cosas más contaminantes, después de la amargura, lo sexual es lo más contaminante, hermano. Ahora, yo pregunto, ¿tendrás amargura? Usted me dice no. Todos decimos no. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Entonces, mire aquí. Hacés completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Conservando el mismo amor. Yo pondría el sentir como la parte del cuerpo. Y ese es el que hay que ceñirle a los jóvenes. Y decirles, bueno, ¿van a empezar una amistad? Vengan y ponerles un cinto. Y bien apretado, que se les ponga cinturita. Y decir, esta parte se desata hasta el día de la bendición de su Boa. Antes, take it easy, dicen en mi pueblo. Quietos. Luego viene conservando el mismo amor, unidos en el amor. Que ese es el amor fileo. El irse conociendo que le gusta a uno lo mismo, que por aquí, que por allá, que el mismo helado de naranja. Porque cuando uno es novio, uno concede todo. Tal vez a uno le gusta el de guanaba, pero con tal de que no haya pleito. Y a ella le gusta el limón. Ahí está uno. Ay, qué rico el limón. Ya después ya saca uno sus tarugos. Dice, momento, a mí me gusta el de guanaba. Aquí mando yo, así, ¿verdad? Pero desde el principio tiene que establecerse. Porque la unidad no es que uno diga todo sí. Lo que tú digas, mi amor. No, la unidad es encontrar. Por eso le decía, el vínculo de la unidad es Cristo. Ahí se empieza. Entonces, uno tiene que ir a encontrarse aquí. Esto es lo que conviene en el matrimonio. No mi criterio, ni su criterio. Porque al final hemos aprendido que el que dice sí o no va a ser al que la Biblia le dijo cabeza. Porque él es el responsable delante de Dios. Las decisiones de la esposa son delante de uno. A uno le tienen que entregar cuentas, aunque no digan amén, hermano. Ahorita ya empató el Barça y vamos a en pos del 4-1, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que dice la Biblia. La mujer tiene voz y voto. Pero el que dice sí o no. Por eso es bien importante no evadir la responsabilidad. Porque lo más fácil para el hombre es decir, es hacer lo que querrás, pues. Y después controlar, eso es más terrible. Uno tiene que definir. Si uno dice sí, ok. Y no sale como era, no importa. Pero hay que ser responsable. O de una vez no. Que tú sí seas sí. Que tú no seas no. Cualquier otra cosa. No viene de Dios. O sea, que Dios respeta los no de uno. Y ahorita no. O sí. Fíjense que, por eso es que ser, ser, la cabeza no es fácil. No es fácil porque todos apuntan a la cabeza. Hasta los de abajo. A la cabeza le tiran. Pero ¿y qué culpa tiene uno, verdad? Entonces hay que trabajar en esto, en la unidad. ¿Por qué? Porque tiene que ser en un mismo amor. El fileo. Porque el ágape es fácil, hermano. El ágape viene de Dios. Tenemos ágape porque él nos amó primero con ese amor. Entonces ahora nosotros podemos amarlo. Pero el fileo es difícil. Porque el fileo habla de sentimientos. Habla de feeling. Y si alguna cosa es complicada en nuestra alma. Nuestra alma es bien complicada, hermano. Y por eso tiene que venir un vínculo que cierre, que gobierne esa alma. Ahora, yo no me quiero mantener mucho ahí porque me lo quiero llevar a otra administración. Bueno, mire, mire cómo dice esta verdad. Ah, pero ya no le leí la otra parte. Unidos en espíritu. La unidad del espíritu. Cuando uno tiene a Jesús como su Señor y Salvador, el siguiente lazo o la siguiente vuelta de lazo es la unidad del espíritu. Y esa segunda vuelta provoca que haya paz. No lo digo yo, está en Efesios 4. Ahí lo puede revisar usted. Entonces viene paz. No hay nada más hermoso que en un matrimonio tenga paz. Que podría ser reposo. El año pasado fue el reposo. Dice que cuando hay reposo, hay descanso. Porque sinónimo de reposo es descanso. Hay matrimonios que no tienen descanso. Ni en su relación normal. No estoy hablando de sexo. Ni en su relación normal. No hay paz. Y tiene que haber reposo. Si hasta Dios reposó, dice la palabra. Entonces el que tiene el reposo de Dios, reposa de sus trabajos, de sus luchas, de sus esfuerzos, de sus batallas. Ahí coloque usted todo. Y cuando existe la unidad espiritual en mi cuerpo, mismo sentir, mismo amor, misma unidad en el espíritu, entonces uno va a tomar por decisión un mismo propósito. Cuando te casaste, ¿cuál era tu propósito? Tener hijos. No creo que se haya sido solo eso. Ese es uno de los propósitos. Pero no es todo. ¿Qué propósitos tenían? Tal vez nunca lo dijeron otra vez en el camino, pero hay muchos propósitos que los matrimonios tienen que alcanzar. Ser ejemplo. Ser bendecidos. Catapultar como hemos aprendido. Porque yo le digo a los hermanos en la iglesia, nosotros somos padres por causa de nuestros hijos. Entonces el Señor nos hizo padres a nosotros para bendición de ellos. Entonces lo nuestro no es primero. Lo que Dios le da a los padres primero es para los hijos. Y eso lo dice la Biblia, que no son los hijos los que deben guardar para los padres, sino son los padres los que tienen que guardar para los hijos. Como diciendo, las bendiciones que Dios nos da antes de hacernos padres, es para nuestros hijos. De ahí salió el dicho de aquí de la antigua, cada hijo trae su torta bajo el brazo, ¿verdad? Porque ese es de aquí, de los panzaverde. Ya le conté que yo tengo generaciones de allá, por eso yo también me voy a meter a la administración de hoy, de renunciar a un montón de cosas. Porque a saber que andaba yo, bueno, ahí después le digo de qué lo quiero, de qué lo quiero peinar. Ya mi esposa le hizo caminito en medio y pa, lo volteó para allá. Ahorita yo le hago otro caminito y pa, lo regreso para el otro lado. Y a la tarde en el foro le enderezamos la cara, bien portadito ahí. Ahí lo tenés, Efesios 4, a ver. ¿Cómo dice? ¿Dónde, dónde, dónde? Proverbios es este. Mejor ponelo tú porque este teléfono es tuyo y yo con lo tuyo no me meto. No, en serio. ¡Ja! Yo le, el día, el día, el día, no vio que pasó a predicar con su teléfono. Ya siente que yo lo abro. Yo le digo, yo respeto a ti, sí, no hay problema ahí, mejor hacerlo tú. Ahí lo buscas. Mire cómo dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando uno empieza en su matrimonio, esto no aparece. Pero conforme se va desarrollando el matrimonio, empieza a aparecer la contienda. Aunque usted no diga a mí. Hay muchas formas de contienda. Muchas formas de contienda. Si ella trabaja y gana más, ahí hay problema. Si él trabaja y es el que más gana, y ella no mete su sueldo al matrimonio si no es de ella. O dice, yo me voy a trabajar, pero lo que yo gana es mío. Y mis gastos los pagas tú, o sea, me queda libre esto. Y en el matrimonio yo siempre les digo, todo se junta. Mire, el matrimonio es como las finanzas de la iglesia. El diezmo y la ofrenda, todos van a un mismo cuento. No que el área de Diaconao tiene un sufondo especial, que Alabanza tiene otro sufondo, que niños tienen otro sufondo, que matrimonios tienen otro sufondo. ¿Y quién vigila todo ese fondo? Mejor todo entra. Y todo sale para lo mismo. Igual es el matrimonio. El matrimonio no es tu sueldo, mi sueldo, nuestro sueldo, a lo mejor aquí, a lo mejor no. Todo va aquí. Hay un pozo de Jacob. Y de ahí sale todo. Y ahí tiene que salir todo. Si usted honra a sus papás con una ayuda, todo sale de lo mismo. Y el más ordenado, que sea el que maneje las finanzas. Y cuando eso pasa, hay bendición, pero hay conflicto. Eso es como una empresa. Usted ha visto que los de ventas disparfarran todo, solo ofertas, para que yo pueda vender y alcanzar. Pongan ofertas de seis más tres. Pero el de finanzas dice, no, no, porque entonces, entonces siempre las finanzas van a decir no. Pero no es porque no haya, es porque él está viendo más allá. Porque Dios da la bendición, pero no nos la da para que la hagamos chinche. ¿Acaso no dijo Jesús que él conmigo no recoge? ¿Desparrama? ¿Qué estaba diciendo él? Las bendiciones hay que administrarlas. Y el más sabio las va a administrar. Porque si no, hermano, las hermanas. Como dijo mi esposa, venda lo que sea. ¿Saben qué pensé yo? Que vendan los zapatos, dije yo. Es que las hermanas parecen cien pies, hermano. Y siempre dicen que no tienen zapatos. Se olvidan de la promesa que dice la palabra de Dios. Es que a nosotros no se nos va a desgastar el calzado. Pero eso es cierto, porque eso es literal. Ja, toquenle tres cosas a la esposa y hay problemas serios en el paraíso. Toquenles el salón. Ja, eso es, hey Dios mío, toquenles los zapatos. Yo le doy tres charlas a los que se van a casar. No le digo cuáles, pero van relacionados a eso. Familia política, economía y sex appeal. Son tres cosas difíciles de administrar en un matrimonio. Entonces uno tiene que ir poniendo acuerdos desde antes. Desde antes. Ok, sigamos aquí mejor, porque ya lo miro así como con ganas de contienda. O vanagloria. Ese es otro problema. Ese es otro problema. La vanagloria. ¿Por qué? Porque, porque entonces donde hay contienda es porque hay rivalidad, pero yo tengo derecho, pero yo, no sé si aquí fue que hablé yo sobre los derechos del matrimonio o no. En algún lado. Porque si hay derechos. Pero cuando se ama, los derechos se entregan. Y eso, ni un amén ya vio. El único que pujó, Juan y el pastor. Porque, ¿por qué cree que hay tanto problema en los matrimonios? Porque todos exigimos nuestros derechos, hermano. ¿O no? Y si hay derecho, pero cuando hay amor, se entregan. Eso sí está serio. Levanta la mano. ¿Quién es fácil para eso? ¿Quién no hay? Ah, pero yo tengo derecho también. Sí, pero no el amor es eso, pues. Dar. Dar. Miren como dice aquí, antes, bien, en humildad. Ay, ay, ay. La humildad sí existe en el matrimonio, en la amistad, amistad especial, compromiso y los primeros cinco años siendo buena gente por la gracia. Porque cinco es gracia, ¿verdad? Hay humildad, pero de ahí, hermano, sale el área. Aunque usted no diga, men, sale el área. Y mire la exigencia de la palabra. Ángel, antes bien, en humildad, estimados inferiores los unos a los otros. tráigale a lo matrimonial y yo tengo que sentirme inferior a mi esposa. Eso sí está difícil, hermano. Ni ella no digamos, ya vio usted. Por eso me la dieron, por eso yo le digo a mi esposa, el único que Dios escogió para poderte gobernar era yo. No creo que otro hubiera aguantado. Si ya vio usted su carácter. Y yo entiendo, una cosa es la unción y otra cosa es la bilis. Yo tengo que, y lo peor es que a veces tengo, como ella dijo, por aquí me entra y por aquí me sale. Pero eso no viene de uno, eso tiene que ser formación de Dios. Por eso usted tiene lo que tiene. Solo usted podía arreglarlo, comprenderlo. Así que pare de sufrir. Hágalo feliz o hágala feliz y tranquilo. Créame, créame, créame. Que no hubiera habido otro o otra que lo aguante a uno. Ella dijo, ella me conoce muy bien. Yo creo que otra ya se me, ya me si hubiera divorciado, hermano. O a lo mejor me hubiera hecho la vida más imposible, aunque es celosa. Sí, pero es lógico, el Adán en el paraíso. Mire esta otra versión, se la puse abajo. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos para poder encontrar la unidad en el matrimonio y dar fruto. Uno tiene que ver a su pareja mejor que uno. Pero y si uno viene de una familia en donde le enllantaron el ego y cuando usted se iba a llevar al neneco, era el neneco de la familia y aquel va con un autoestima hasta aquí. ¿Qué vas? ¿Qué va a querer decirle a su esposa que ella es mejor que él? Pero la Biblia dice que si queremos cambiar hay que hacerlo. está duro el asunto menos mal está bien comidito hermano. Lo más que le puede pasar es sentir vasca pero nada más. Entonces uno de los enemigos varios de los enemigos aquí por ejemplo la contienda es enemigo de la unidad la banagloria es enemigo de la unidad ya le dije ok hay 10 lazos con los que uno debe darse la vuelta unidad en Jesús unidad en el Espíritu unidad de paz unidad del primer amor unidad de la esperanza unidad en la muerte y la resurrección que es el bautismo pero como traerlo a lo matrimonial es que mire para que se dé el vínculo entre entre nosotros dos esposo y esposa tenemos que morir en Cristo para resucitar en Cristo porque nosotros hemos resucitado ya no sé si usted lo sabía desde el día que usted aceptó al Señor Jesús exactamente usted ya es un resucitado le falta la otra parte final pero aquí tenemos que ir muriendo para volver a vivir aquí 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 en la tierra eso está serio hermano pero déjeme decirle que si usted no se muere de todos modos se lo van a echar si de veras como se llamaba el esposo de Abigail Naval no quiso morir por su matrimonio se lo echaron y le dieron un David contenta andaba Abigail ahí matan a tu Naval y te dan un David pero que mejor mi querido Naval que usted se muera solo hombre es que realmente esa es la vida del cristiano por eso esta parte de aquí se llama altar donde empezó su matrimonio en el cielo en el altar usted tuvo que venirse a morir aquí de aquí dejó su soltería su libertad como me mandó un video mi hijo va a salir un cuento diciendo que lindo es ser uno soltero y empieza a cantar soy soltero y de repente aparece la esposa así por un lado de atrás del video y agarra la escoba porque así pues o sea que no era soltero él añoraba su soltería porque ya se había casado y sola apareció la doña y a barrer se ha dicho pues entonces cuando uno viene al altar se viene a morir señores y como este es un culto matrimonial venimos a morir lo único que hacemos los ministros es decirle lo que Dios espera de usted pero esa palabra está concebida en el corazón de Dios y lo trae no nos ponemos de acuerdo ni con mi esposa yo le digo que vas a decir para no decir lo mismo no y si usted mira estamos entrelazados con los mismos mejor dicho con el mismo sentir con diferentes textos texto y contexto lo puede revisar usted desde que predicó Huito mi esposa y ahí hay otro montón entonces ya llevamos tres enemigos de la unidad matrimonial ah pero ya no les dije después de de eso viene cuál la unidad en la esperanza y de último viene el vínculo perfecto que es el perfecto amor cuando ya la biblia dice perfecto amor no es el primer amor es un amor que se fue madurando perfeccionando mire se oye yo pensaba dije yo 37 años de casado se oye bonito hermano usted dirá que rayada la hermana sandrita con ese tipazo debe ser debe ser dice pero al lado de huevo que cosas no hemos pasado hemos pasado de todo pregúntenme y yo le digo de qué de todo lluvia ríos amenazas la querían matar por un pacto que yo hice sin Cristo y que yo ni mi ignorancia ni la idea solo nos hicimos uno y le viene un espíritu perseguidor contra ella a matarla porque ese era el objetivo la horcaban y ella se levantaba me decía me horcó me horcó me horcó yo ahí va porque ella si miraba al espíritu yo no miraba nada hasta que el Señor me levantó y me dijo rompe ese pacto de sangre que tú hiciste y desde ahí se rompió eso y sabe cómo lo habilitábamos nosotros para que ese espíritu fastidiara cuando nos molestábamos porque aquí donde usted mira hay dos caracteres así el diamante y el diamante no y eso lo dice proverbios proverbios que 27 por ahí dice el hierro con el hierro se afilan entonces yo dije es cierto o sea que usted usted desesperándose por el carácter y lo que está sirviendo la pareja es usted es diamante en bruto sí porque dicen que el diamante en bruto sólo con otro diamante se puede trabajar ahí está su pareja lo agarra a veces a usted vení para acá mijo y usted no no pero en otro tiempo le toca a usted ahora es cuando y fíjese no sé si usted ha visto una película que se llama diamante de sangre es un es un diamante que no los dejan sacar de África es otro rollo pero dije que tremendo nosotros somos diamantes usted cuando se casó era un diamante antes de casarse era un diamante por eso por eso se se linkearon porque el diamante reconoce al diamante claro eso es ahora antes no noventa sesenta noventa se fue con la finta y ahorita es parejo todo pero pero le pusieron yo cuando evalúo eso digo señor como eres como eres porque yo no sé si usted sabe que aún aunque usted se casó tal vez sin Cristo Dios si participó en que se diera su matrimonio no sé si usted se ha convencido de eso si no mire si no hermano usted ya se hubiera usted ya se hubiera desmochado su matrimonio que cosas no ha pasado usted dígame a ver ah si hermano tiene razón ya vio y sigue aquí porque porque su matrimonio lo unió Dios no fue el padre Francisco y por cierto si usted se casó en la iglesia católica pida que lo bendiga a un ministro genuino y le y le cambie esa bendición por una genuina miramos una como voy de tiempo pero ¿cuánto llevo ahorita? ya ya bueno rapidito pues Hebreos 12 15 si de todos modos usted no tiene hambre hermano va entonces ya vio pues mire esto mire esto mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios nuestros matrimonios se han sostenido por la gracia de Dios usted sabe lo que es la gracia de Dios va no es algo que merezcamos fue un favor de Dios nosotros éramos enemigos de Dios y Él incluso cantamos por eso si no fuera por tu gracia y por tu amor que sería de mí si no fuera por tu gracia sinceramente evalúelo iba a ver que es estamos ligados por Él Él tiene Él tiene un propósito en nosotros para mostrar su gloria a los que nos conocen porque cuando usted se casó yo le garantizo que dijeron a la estos no van a funcionar Él tan guapo y ella tan tururú van a tronar y aquí está porque usted sabe que en todos lados aparecen los cupidos cuando yo decidí y mi esposa me dijo mi hijo te casas conmigo está bien le dije aquí fue al revés de veras porque me cambió la fecha cuando yo se la pedí me cambió la fecha como dos, tres veces primero porque su hermano se fue de bruces entonces se tuvo que casar ah pues después porque la mamá no sé que tenía ya veo que siempre he amado yo a mi familia siempre he morido por eso hermano y entonces ya la tercera vez ya dije ah bueno yo ya sí estaba desesperado por casarme peor que solo me enseñaba el olorcito y no perfúmenes y vestiditos así bien talladitos y uno entonces un día vino y me dijo mira nos casaron está bueno le dije tenemos aparece una de esas viejas chutes bueno el veintitanto también me enteré que mi cuñado estaba orando para que no fuéramos nada mi cuñado amigo mío bueno tenía razón porque si era mi amigo ya sabe usted que conocía todo el asunto ah usted se hizo novia del Pedro está loca le dijo por eso me caso le dijo ella me caso con este pelón me llevo pero apareció una señora y le decía cómo va a ser posible que se case la sandrita ella que ha sido casi la canonizaban hermano en aquel entonces y se casa con este que es un híjole póngale ustedes las palabras síguenos así y nos dijeron que no íbamos a funcionar eso no va a funcionar eso no va a funcionar eso no va a funcionar ah gracias a Dios apareció a los cinco años de mi matrimonio apareció el Señor y gracias a Dios se ha funcionado porque a los cinco años yo le tengo que decir que si estábamos ya a punto de pero apareció Jesús y eso cambió todo yo me enamoré de él luego ella y ahí venimos ahora decirte si se han sido de fácil pero ahora estoy descubriendo otras cosas que estoy viviendo en mi matrimonio y que no están en mi consciente ni mi subconsciente sino que las vengo arrastrando a saber desde 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 la calle de la amargura de aquí de la antigua pegada a la capuchina no sé si por ahí quedan las ruinas pero porque vienen de mis ancestros como dijo aquel y entonces en esto yo descubrí que la raíz de amargura es la que nos causa dificultades a nosotros y entonces ahí es donde me quiero detener porque si yo le pregunto a usted hermano usted es amargado usted me dice no pero lo que acaban de descubrir los estudiosos los científicos a un principio se pensaba que teníamos una memoria epigenética le decía o genética le decía memoria genética que cuando el niño nacía en los 45 días los primeros 45 días de nacido el niño absorbía las emociones las vivencias y todo lo que los papás estuvieran viviendo en ese momento después siguieron haciendo estudios y descubrieron que no que había una memoria genética desde desde la concepción y que el niño captaba todas las emociones y todo lo que los papás incluso circunstancias económicas que los papás estaban viviendo mientras uno estaba en esos nueve meses pero acaba de salir uno que descubrió y ahora ya no es genética ahora es epigenética que seis meses antes de ser concebido uno los papás ya tenían esa memoria nos la trasladaron yo dije oh padre que andaba haciendo seis meses antes mi viejito antes de tururú quien va a saber eso yo se lo puedo ir a preguntar si estuviera vivo que cree que me diría mi papá si estuviera vivo no me acuerdo entonces entendí una cosa hay una preparación ustedes que todavía no tienen hijos no se preocupen Dios les va a dar hijos pero primero los va a preparar así que seis meses antes porque dicen dicen ellos que que hay una preparación diciendo yo ya yo creo que es tiempo de tener un hijo para qué quiero tener porque esas son preguntas lógicas que uno se hace o no entonces esa es parte de la preparación pero según las emociones y lo que uno esté viviendo uno se lo pasa entonces yo dije hola y quien me va a llevar hasta allá atrás solo el Espíritu Santo como vivirían nuestros padres en esa época porque ellos no tienen el conocimiento que usted y yo tenemos entonces nosotros tenemos que entrarle sin perjuicios a la raíz de amargura porque la raíz de amargura aquí está atacando la gracia mire no se alcanza la gracia por causa de una raíz de amargura un renuevo de amargura pero mire esta otra versión rapidito estando siempre alertas evitando si alguien se prive de la gracia de Dios no sea que alguna raíz de resentimiento hermano yo soy testigo de que me liberaron de un resentimiento yo que sabía que era eso contra un hermano de mi mamá que la golpeó cuando yo estaba embarazado y mi esposa es testigo fue en una administración de matrimonios precisamente allá en el hotel atlántico y el hermano que ministró ministró sobre los ancestros y entonces cuando empezó la administración yo me metí en el Espíritu y le dije señor llévame allá yo no sé que puedo tener y hermano me van terminé bajo la mesa en posición fetal y vi el señor me hizo ver como le golpea a mi mamá el estómago y yo me voy hacia el otro lado para amortiguar el golpe y yo le tenía miedo a la oscuridad y de ahí venía mi resentimiento hasta vi que era una silla de esas que venden de pino esas blancas esas y como iba a saber yo eso y cuando salí de ahí hermano nuevo yo no sé se cree eso porque porque el que no lo ha vivido dice hermano tanta sal pero es que es cierto hermano es posible como sabe usted si no si no viene de una descendencia de amargura porque la amargura la siembra lo puede sembrar cualquier cosa mire el cáncer que es lo que cuál es la semilla del cáncer la tristeza un golpe que pega y que uno no sabe asimilar hermano perdí a mi papá a los a mi mamá a los tres meses a los catorce perdí a mi papá seis papás y seis mamás porque me cree con mis tíos cuando al fin le dije a una tía mamá resulta ser que cuando la llegaron a enamorar la abuelita me dijo no le digas mamá no es tu mamá cinco años no es tu mamá no quiero que hablen mal de ella otra frustración gracias a Dios ya me liberé pero hay uno que sabe que vivieron los yo soy Rodríguez de los Rodríguez Rodríguez de aquí de los Rodríguez Sanguiano de aquí a lo mejor toma ahí un primo usted deje que lo ayude lo voy a liberar de todo ese rodriguerío hombre entonces mire aquí aparece el resentimiento porque es la forma de iniciar la amargura un rencor un resentimiento ahora mire este otro no dejen que nadie se aleje del amor de Dios usted usted ama a Dios o no y quiere más amarlo pero a veces dice uno yo no sé si voy a poder pero mire lo que provoca eso una raíz de amargura nos hablaron de que tenemos que vivir en amor nos casamos para eso para edificarnos en amor para unirnos en amor si o no se casó por eso usted o no va pero si tenemos amargura como se va a lograr eso tiene que venir a desarraigarla el Señor por su espíritu entonces aquí ya está atacada la fe perdón la gracia el amor mire esta otra mirando bien que ninguno sea privado de la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga brotando la impida corrompa la fe uno de los vínculos de la unidad es la fe Efesios 4 13 nosotros tenemos que estar unidos en una misma fe por eso es que el diablo ataca a nuestros jóvenes con que se casen con yugo desigual porque no es la misma fe de nuestros hijos con los de afuera y ahí está uno pero dice que también no no y hermano cuando uno se casa yo recuerdo que el apóstol dijo dos uno se casa con dos varas fe y amor fe porque uno va a algo que no sabe y en amor y donde que va aquella fe que tú decías de aquel amor del principio cuando ya cuando algunos te dijeron te vas a casar estás seguro sí es que nos amamos profundamente y hemos descubierto que de amor no se vive hay que salir a trabajar para traer los frijolitos y la fe hermano sin fe es imposible agradar a Dios etcétera etcétera pero a mí me llama la atención esto una raíz amarga creciendo rápidamente perturba y contamina usted ya tiene hijos grandes cazaderos o cazados usted quiere que pasen los nuevos clavos tenemos la oportunidad de pararnos nosotros y ministrarnos y romper a mis generaciones no más esto porque a nosotros nos están dando el conocimiento ahí se la dejo mire pues no disgustéis al Espíritu Santo que por el cual fuimos sellados para el día de la redención desaparezca de nosotros toda amargura porque la amargura produce animosidad o sea variación de ánimo ira aquí no hay gritos usted nunca grita verdad mi esposa le tuvo que sacar el grito no insultos menos hermano porque los cristianos hasta desarrollan insultos religiosos ya no dice usted aquellas tapas que decía antes pero mejor no digo porque le puedo dar ideas termino aquí tenemos que ser benignos eso solo lo puede hacer Dios en nosotros hermano usted sabe que ser benigno es que no se es malo sino que se pueden tener puede ser un tumor pero sin que cause daño y nos piden ser benignos misericordiosos otra vez el perdón perdónense unos a otros como también Dios os ha perdonado en Cristo el perdón no debe ser ni del diente al labio ni tampoco como un hay que perdonar y perdonar el que perdona es libre entonces vale la pena y yo si quiero edificar necesito la palabra de su gracia que me edifique el poder que Dios da para podernos edificar la justicia edifica tenemos que ser equitativos en todo lo que hacemos y por último pedirle a Dios sabiduría este texto habla de la mujer pero yo encontré este que está hablando la sabiduría edifica su casa más si permitimos que la necedad esté en el matrimonio va a destruir todo lo que Dios quiera hacer en nosotros he dicho como está ahorita está sedita va no lo voy a molestar mucho y solo le voy a pedir suéntese de su pareja ahorita deje que el Espíritu lo trabaje a usted y dígale ahí hable con el Espíritu Santo pidámosle juntos el Señor Jesús en la tierra dijo todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre eso os lo dará porque no le decimos Padre en el nombre de Jesús derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida sobre mi vida y llévame ve ve aquellos lugares en donde me fue sembrada aquella raíz que hoy me está causando y que está deseando brotar en el renuevo yo le pondría a esto el renuevo amargo que hay que desarraigar esa es una de las cosas que hay que desarraigar Espíritu Santo ven y llévame ven a trabajar mis días de infancia mi niñez mis nueve meses en el vientre de mi madre porque no les estamos echando a ellos la culpabilidad no Señor sino que estamos trabajándonos nosotros que cosas que cosas pudieron habernos sembrado que hoy que hoy como 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 casados como esposos como padres como cónyuges estemos estemos manifestando y que sepamos y decir Señor pero por qué razón me pasa esto como decía Pablo yo sé que tengo que trasladar lo bueno y sin embargo me brota lo adverso tuvo que ser una raíz de amargura un golpe que quizás fue muy fuerte para tu familia tus padres tus abuelos etcétera y eso esté hoy estorbando un fluir en tu matrimonio porque déjame decirte que tú tienes el conocimiento ya de lo que Dios quiere para ti tú sabes tú sabes que Dios te ha venido formando para convertirte en la bendición de tu pareja y luchas muchas veces oí mencionar el carácter y el carácter y el carácter no viene por la procedencia del lugar de donde seamos hermano sino el carácter viene de una raíz de amargura que nos hace defendernos porque nos sentimos vulnerables dile al Espíritu Santo que vaya que desarraigue como le dijeron al profeta Jeremías arranca derriba destruye desarraiga esa es una raíz que quiere brotar y que solo el Espíritu puede meter su mano y desarraigar de las profundidades de nuestras entrañas porque estoy seguro que que estás aquí porque amas estás aquí porque amas pero pero siempre hay algo allá adentro que no incluso que que no podemos controlarlo Pablo lo decía pobre de mí quien me podrá libertar de esto solo solamente el Espíritu de Dios solamente él puede hacerlo y esto no tiene que ver con tu pareja él va a ser el beneficiado él o ella van a ser los beneficiados de que tú le permitas al Espíritu Santo profundizar en tu vida no importando tus años no importando si estás consciente simplemente tienes que reconocer porque venimos venimos de gente con mucha raíz de amargura frustrados por tantas cosas que han dicho mis hermanos y entonces yo te voy a pedir no la pareja sino que individualmente tú que quieres venir al altar a decirle Señor muere haz morir en mí cualquier resentimiento odio ira o cualquier raíz de amargura porque no necesitas saber que la tienes solo dile Señor por de donde vengo de la línea que vengo seguramente fue sembrada raíz de amargura en mí y tal vez por eso te pones a la defensiva en algunas cosas de tu matrimonio pero esto es individual esto es individual deja que el Espíritu Santo de Dios pueda llegar ahí te lleve hasta los lugares más recónditos en donde el enemigo pudo haber sembrado esa esa semilla y hoy tú no entiendes porque tienes el conocimiento tienes el entendimiento Dios te ha dado la revelación amas a tu pareja la amas pero no entendemos que pasa Espíritu Santo de Dios ven y llega a las profundidades de cada uno de nosotros allá allá Señor cuando estábamos en los lomos de nuestro Padre cuando estábamos en la en la en la memoria de nuestra Madre allá en aquellos seis meses en los que ellos empezaron a pensar en tener generación ven a cambiar todo eso toda planta que tú no plantaste desde ese tiempo desarraigala arrancala derribala destruyela para que en este tiempo mi matrimonio pueda ser edificado y pueda ser plantada una nueva planta para producir el fruto por el cual me permitiste ser esposo ser padre ser marido ser esposa ser madre oh en el nombre de Jesús nosotros desconocemos incluso si nuestra concepción pudo haber sido por violencia y ahora tú no entiendes por qué te comportas violentamente desconocemos si hubo acuerdo entre ellos o incluso producto de una violación pero para eso vino Cristo para destruir para derribar para desarraigar para arrancar toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús Espíritu Santo ven ven visita tus hijos a tus hijas visita tus hijos y a tus hijas Dios conoce nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro y Dios tú que no has tenido hijos pero anhelas deja que Dios te prepare como preparó a una Sara a una Rebeca porque él conocía que iban a pasar por circunstancias que iban a contaminar su vientre y que era necesario liberar en el nombre de Jesús deja que Dios prepare tu vientre mujer que Dios prepare tus lomos varón porque este es un tiempo en el que va a venir fertilidad fructificación reverdecer entre ellos es tener hijos porque este es el año de los hijos pero primero te tienes que preparar recibe ahí recibe recibe que el Señor te muestre lo que está haciendo dentro de ti en el nombre de Jesús para que puedas producir en el año del renuevo un buen renuevo que toda semilla planta raíz que el Padre que el Padre no plantó sea quitado hoy en el nombre de Jesús recibe liberación desde el Espíritu a tu alma y aún tu cuerpo reciba el impacto de la liberación del Espíritu Santo en ti en el nombre de Jesús llena llena mi alma no deja que te embargue el Señor que te llene que te llene deja que te llene deja que te llene déjalo déjalo obrar dentro de ti solo dile que necesitas que lo necesitas en ti y que venga a desarraigar todo renuevo amargo en el nombre de Jesús 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 llena mi ser recibe 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 se libre en el nombre de Jesús todo espíritu oculto contrario que ha logrado resistir hoy fue descubierto así que va a irse sin provocar daño para prepararte para bendición de Dios no dejes que te activen la amargura por la prueba que estás pasando no toleres eso llénate del amor de Dios saturada del amor de Dios no va a activar y no vas a pasar lo que tus padres y tus ancestros pasaron en el nombre de Jesús 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 oh rakita namashaira desarraigamos toda semilla adversa toda mala semilla para que pueda crecer la buena semilla que es Cristo Jesús en ti y produzca el buen fruto en el año del renuevo este es un tiempo nuevo para tu vida y para tu matrimonio hermano Espíritu oh rakita namashaira llena oh Padre prepara 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 a tus hijos e hijas para producir un buen renuevo este año prepara el terreno ellos son el terreno y que la buena semilla que ha sido sembrada durante este tiempo de su vida en Cristo Jesús pueda producir muchísimo fruto muchísimo fruto vienen muchas cosas viene un tiempo de sobreabundancia y Dios lo va a hacer rápido Dios va a hacer muchas cosas rápidamente en tu vida en tu matrimonio créelo 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 vacíate de todo lo que no es de Dios dile vacíame de todo aquello que no es de Dios toda agua de religiosidad que he guardado para que luego pueda ser lleno en el nombre de Jesús levanta tus manos levanta tus manos ponte de pie ponte de pie levanta tus manos al cielo ya te has vaciado ahora te vas a llenar lléname lléname ahora llénate del Espíritu Santo tú ya eres bautizado en el Espíritu entonces pide llenura del Espíritu Santo dile Espíritu Santo ven lléname lléname necesitamos llenura de fe llenura de gracia llenura de amor llenura de poder llenura del agua de vida que es su palabra llénate de agua para que transformen el agua en vino llename y lo que se había perdido en tu vida y en tu matrimonio volverá vino nuevo renuevo de amor renuevo de gozo sobre tu vida llename llenura pide llenura pide llenura pide la llenura este tiempo que estás por vivir será el mejor de los tiempos recibe con tu presencia llename llename con tu poder llename llename en tu amor en el nombre en el nombre de Jesús recibe 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 se llena se llena se llena se llena llename llena de la gracia de Dios llena de la gracia de Dios llena de la gracia de Dios para ti y vino nuevo llename con tu poder llename llename El vino alegra el corazón Recibe, 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 recibe Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname con Iglesia, la vid verdadera Ministerio Cévenecer, Antigua Guatemala Presentó su programa La Biblia, Fiel y Verdadera Y es bajo tus alas Y es bajo tus alas Que espero tu promesa Que pronto volverá Y es bajo tus alas Y es bajo tus alas Que un día como el águila No me levantarás Y es bajo tus alas Y es bajo tus alas